El Señor esté con ustedes, lectura del santo evangelio según San Mateo, en aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron ¿Por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos se ayunamos? Jesús le respondió ¿Cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras Él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo, entonces sí ayunarán Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Recordemos hermanos como el pueblo de Israel pues practicaba el ayuno, conocían el ayuno, ayunaban en tiempos duros, difíciles, cuando había batallas, combates Dios de vez en cuando los llamaba al ayuno, al arrepentimiento Encontramos a Simeón, a Ana en el templo orando y sirviendo a Dios con ayunos El ayuno es algo que Jesús manda, algo que es necesario Recordemos como Jesús dice que no ha venido a abolir la ley de los profetas sino a darles cumplimiento Jesús tiene la última palabra, Jesús la plenitud de la revelación Jesús nos dice que mientras sus discípulos estaban con Él Que es el novio Pues no tendrían por qué ayunar Si el ayuno estaba enfocado a la manifestación del Mesías a su llegada Y ya el Mesías estaba con ellos pues por ese tiempo estaban disculpados de ayunar Había que alegrarse, había que regocijarse, habría que hacer fiesta Y han llegado a esos días en los cuales Jesús dice que el novio les será quitado Entonces sí, ayunarán Hermano, necesitamos, necesitamos ayunar Los tiempos que vivimos son duros, son difíciles Estamos tan llenos de cosas terrenales, carnales Que Jesús nos convoca, nos convoca a ayunar Y no hay que sacarle porque luego nos falta quien diga Pues sí, pero ayuna de ver televisión Ayuna del celular Ayuna del cigarro Claro, podemos hacer esos ayunos Que nos vendrían también muy bien Pero de comida De comida A pan y agua Como te estamos invitando Y muchas más personas lo están haciendo Tenemos un chat de 5 mil personas Para este tiempo de cuaresma Que están ayunando A pan y agua Así lo han querido Así lo han pedido Es libre, es voluntario Cada quien puede ayunar Como Dios le inspire En lo personal Pan y agua durante 40 días Pan y agua solamente Solamente comer pan Tomar agua Durante estos 40 días Le harán mucho bien a tu corazón Le harán mucho bien a tu alma Le harán mucho bien a tu comunión con Dios En nuestra parroquia hay personas Don José De 84 años Y diabético Que hizo su ayuno Feliz y contento Da su testimonio Y lo está repitiendo en este año Mari Mari que nos apoya con la liturgia Lo hizo el año pasado Está feliz también y contenta Ella en un tiempo fue religiosa Y me decía que estaba muy feliz Porque había vuelto a experimentar Lo que experimentó en esos años Cuando ella fue religiosa Y así muchísimos más testimonios Le tenemos temor y miedo Al ayuno Pero si haces Con las indicaciones de comer Por la mañana Tres rodajas De pan Pan integral De preferencia Y mucha agua Al mediodía igual Tomar tres rodajas de pan Y mucha agua Y por la noche igual Tres rodajas de pan Y mucha agua Ayunar de pan y agua Y claro sin faltar Lo que leíamos En la primera lectura Hemos de tener Misericordia de nuestros hermanos Hemos de acompañar este ayuno Con oraciones Y con obras De misericordia Dios les echa en cara ¿Verdad? A su pueblo Que su ayuno no está bien Encausado Sino que se han desviado Me dicen todos los días ¿Para qué ayunamos? Si tú no nos ves ¿Para qué nos mortificamos? Si no te das por enterado Es que el día en que ustedes ayunan Encuentran la forma De hacer negocio Y oprimen a sus trabajadores Es que ayunan Sí Para luego reñir y disputar Para dar puñetazos Sin piedad Ese no es un ayuno Que haga oír en el cielo La voz de ustedes ¿Acaso es este el ayuno Que me agrada? ¿Es esta la mortificación Que yo acepto del hombre? Encorvar la cabeza Como un junco Y acostarse Sobre saco y ceniza A esto llaman ayuno Y de agradarle al Señor El ayuno que yo quiero De ti es este Nuestro ayuno Debe de estar acompañado De oración Y de estas obras Misericordia Que nos narra El profeta Isaías Que rompan Las cadenas injustas Y levanten Los yugos opresores Que liberes A los oprimidos Y rompas Todos los yugos Que compartas Tu pan con el hambriento Y abras tu casa Al pobre sin techo Que vistas al desnudo Y no des la espalda A tu propio hermano Entonces dice Surgirá tu luz Como la aurora Cicatrizarán De prisa tus heridas Te abrirá camino La justicia Y la gloria del Señor Cerrará tu marcha Entonces Clamarás al Señor Y Él te responderá Lo llamarás Y Él te dirá Aquí estoy En el ayuno Que estamos haciendo La propuesta Precisamente es esta La que Jesús Nos dice El miércoles De ceniza A que demos Limosna Que son las obras De misericordia Materiales Y espirituales A que oremos Y a que yunemos Tenemos muchísimos testimonios De cosas Sobrenaturales Intervenciones divinas De Dios A las personas Que hacen el ayuno Generalmente Todas Terminan el ayuno Felices Contentas Hay quien dice No quisiera terminarlo Padre Siento el cielo En mi corazón Y mi alma Quisiera ya Vivir de esta manera Hay testimonios De liberación Hay testimonios De conversiones De intervenciones Divinas De Dios De manifestaciones De su poder Y de su gloria Que el Espíritu Santo Hermano Te impulse Te toque Cuando tú sientas Ya hacerlo Hazlo No tiene que ser exactamente En cuaresma Cuando el Espíritu Santo Toque tu corazón Si sientes ya El deseo de hacerlo Aunque ya pasó El miércoles De ceniza Comiénzalo hoy Comiénzalo mañana Y simplemente Cuentas 40 días De ayuno A pan Y agua De oración De obras De misericordia De apoyar Ayudar A tu hermano Al más necesitado A romper Los yugos De opresión Y de esclavitud Dios mismo Promete manifestarse Dice que Vendrá Amanecerá Que la luz Irrumpirá En tu vida Y en tu corazón Entonces Surgirá tu luz Como la aurora Cicatrizarán Deprisa Tus heridas Te abrirá Camino La justicia Y la gloria Del Señor Cerrará tu marcha El Señor mismo Cuando tú lo invoques El mismo te dirá Aquí estoy Para que me necesitas Hermano Tenemos estas armas Que Dios nos da Ante las circunstancias Más duras Y más difíciles Cuánto tiempo No estamos Estancados Bloqueados En la vida Familiar En el trabajo En la economía En la salud ¿Por qué no ayunas? De seguro Que algo Acontecerá Algo pasará Si oras Si ayunas Si haces Obras de misericordia Si haces A un lado Tu egoísmo Tu orgullo Tu soberbia Si tu pecado De seguro Que el Señor Se hará presente En tu vida Te dirá Aquí estoy Para que me necesitas Hermano Ayunemos Ayunemos Es un Es un mandato Que Jesús Nos da Verdad De seguro Que lo necesitamos En otra ocasión Jesús Les decía A tus discípulos Que no pudieron Expulsar un demonio Porque ese demonio Era de alto calibre Era de una autoridad Grande Y Jesús dijo Que esos demonios No salían Si no era Con oración Y con ayuno Con ayuno Tienes problemas Difíciles Ayuna Ayuna Pero ayuna Así fuerte Porque de repente Nos inventamos Otras clases De ayuno ¿Verdad? Y le sacamos Por temor Y por miedo Si lo haces Así Como te lo proponemos Te aseguro Que lo podrás hacer Saldrás adelante Y estarás Compartiéndonos Tu testimonio Tu experiencia Creo yo Que es un mover De Dios En todo el mundo Ojalá Que no seas De los que critican Hay personas ¿Verdad? Que predican La palabra de Dios Y critican Esta clase De ayuno ¿Verdad? Y es algo Que Jesús Nos manda Que hagamos Y creo yo Que es algo Que Dios Está levantando En toda la faz De la tierra Está llamando A las personas A ayunar Porque estamos Viviendo tiempos Terribles Tiempos duros Difíciles Tiempos de pecado De oscuridad De tinieblas De engaños De mentiras El ayuno Nos ayuda A recuperar La luz A recuperar La paz A recuperar La gracia A renovar Nuestra comunión Con Dios A limpiar Y a purificar Nuestro corazón Y nuestras Intenciones De seguro Que si lo haces Será Una hermosa aventura De gracia Y de bendición Y de encuentro Con Jesús Hermano Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga